Hoy presentamos, Mercadito, los desjuntados. ¿Se tiene a bien consultar a los miembros de este ayuntamiento? En cargados de chichonería, a favor de pasar a la caja 4. Si es de aprobarse el orden del día, quien esté a favor, hágalo saber levantando su mano. 11 votos a favor, ¿quién está en contra? Un voto en contra. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Puedo repetir la votación, presidente? Tres votos en contra. Muy bien, no hay asuntos a tratar. Punto número 8, asuntos que el presidente considere deban tratarse. Por Mauricio Trejo Pureco, presidente municipal, permite para análisis, discusión y en su caso aprobación del pleno del ayuntamiento la conformación de las comisiones anuales del ayuntamiento de San Miguel de Allende, Guanajuato. Pone en discusión el punto 8, inciso A, quien deshacer el uso de la voz, favor de manifestarlo. La composición de estas comisiones se encuentran compuestas por las diferentes fuerzas políticas. Enedina tiene nuestro respaldo que por algunas situaciones de estrategia pueden plantearse de esa manera. Este punto está dentro de lo legal, más no en lo moral. Considero que todos los regidores tenemos que estar en una representación, como es una comisión, porque ahí es donde se ven los puntos más importantes de la administración. Yo de verdad sí estoy muy triste por qué se nos hace esto a los tres regidores, por qué se nos excluye. Disculpe que la interrumpa, regidora. Permítame, permítame, presidente. Estoy hablando, presidente. No, no, yo lo presido. Lo que pasa es que usted ya se... Aunque usted lo presida, yo creo que es el tiempo para mí. Sí, permítame, presidente. Porque yo pertenecí a la Comisión de Desarrollo Social. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? De que no se trabajó como debe de ser, para todos parejo. Nosotros somos miembros de su ayuntamiento. No es mi ayuntamiento. ¿Algo más? Es todo, y no estoy de acuerdo con ese punto. Es legal, pero no es moral. A ver. Tiene tres hijas. Yo creí que usted iba a tener más empatía con las mujeres. Muchas gracias. Yo solamente para decir que yo siempre he trabajado bien en las comisiones. Leo, pregunto dentro de mi moral. Es que sí estamos siendo excluidos, y yo es la segunda vez que lo hago. Fuimos excluidos, se quita toda esta responsabilidad. Y nosotros que fuimos elegidos por el pueblo, como lo dijo en una entrevista, hubo dos terceras partes que no están de acuerdo en el proyecto que está usted encabezando. No se siente excluido, simplemente es la facultad que yo tengo para integrar comisiones. Hablar de exclusión, yo creo que es la palabra correcta, presidente, y eso es lo común. Yo lo siento y creo que puedo hablar por la gente de mi fracción, en este caso Paulina, que ella aunque ya estaba dentro de sus, en alguna de las comisiones, y la quitan dentro de ella, sí existe una exclusión. Se nos entrega la información 24 horas antes. La tratamos de analizar lo más que podemos, muchas veces nos falta tiempo. Siete, no se sienten excluidos, tres sí. Las comisiones son abiertas. Las comisiones, toda persona que quiera ir pudiera estar adentro. Debería existir una agenda pública. Si me dices que me siento representado por la gente de mi partido, por la gente que está allí, yo en estos momentos te puedo decir que no. ¿Sabe a cuántas convocó la regidora Paulina? Convoqué a Más, y los miembros de la que yo presidía de turismo, la respuesta fue que no necesitaban información. A la directora de turismo me dijo que la palabra con la que yo me conducía no era correcta, que volviera a ser mi convocatoria. Se me invitó a que cambiara. Los volví a invitar. No hubo corum para llevarlas a cabo, no hubo algún interés, y después en lo personal, lo sufrí. Comentarle al regidor Tapia, yo soy muy orgulloso de pertenecer a la presión del PAN. La verdad es que he trabajado en beneficio de los sanmiguelenses. Yo creo que esto se debe tratar en otras instancias. Las órdenes, para cuando me convoquen, creo que nunca me han excluido muchos. Eso creo que es otro tema. Primero que nada, me gustaría agradecerle a mis compañeros, los dos Carlitos. Le digo, Silvia, me hubiera gustado que empezara también haciendo menciones, en decir que trae solicitudes. Regidora, le estamos sacando todo el jugo, ahí están los resultados. Que usted no asista a las comisiones no es mi problema. Regidor Torres. Hay que tener la responsabilidad, porque si hubo muchas sinasistencias. También de tu parte, Rafa. Ya última vez, regidora Silvia, que nunca más. Vuelva a poner en esta mesa a mis hijas. Cada familiar de ustedes cuenta con el respaldo ciego de Mauricio Trejo. Que respete a Valentina Trejo, de 21 años, a Rebeca Trejo, de 19 años, y a Natalia Trejo, de 14 años. Ellas no tienen nada que ver en esta mesa. Se aprueba el punto con nueve votos a favor. Y ya estáis aquí a favor. Y ya estáis aquí a favor.